Música 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 Hola a todos como me aquí estamos en un nuevo capitulo de Backtrack Z2 con lo caso Olii Y chicos ya sabéis antes que nada 1500 pedazos de likes aquí como reto Si os gusta la serie, si queréis que la siga subiendo Si queréis que ponga carteles de suscriptores Y si lo queréis todos y me lo queréis a mi 1500 pedazos de likes ¿Qué haces? ¿Olio? Popopoo ¡Oye! ¿Qué? ¿Quieres ver lo que me ha pasado? Vale, estamos grabando ya Vale ¡Mira lo que me han hecho! Qué guay Qué guay Está guapo Las cuevas conservan mejor el fresquito Y para una cocina el fresquito Sí, para una nevera, ¿no? Para uno que me ha quedado aquí Uy, pues mira, te ha ido de poco, ¿eh? Ya lo sé, ya Espera, que te dé un poquito De verdad que, madre mía Chicos, tengo que enseñaros Cómo ha quedado todo No, 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 mira, sube conmigo Si es que puedes, claro Porque es que esto también Anda así, así Ahí va Hola, qué fácil se sale ahora, qué bien Voy a ir arriba Uy, no, arriba Y mirad Después de la aparición de Vlad Mirad lo que ha pasado en mi casa Un desastre total Y de todo esto De todo aquello Y de todo, 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 todo Lo único que he podido salvar son 38 bloques de cuarzo Me hace mucha gracia como dices todo Todo, 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 todo Es que no puedo Es que no puedo, me duele todavía Escuchame ¿Qué? ¿Y por qué no vas a ir de quietas tú a hablar? Madre mía, tú, espérate Que con este tengo yo cosas pendientes ¿Y por qué no vas a ir de quietas a hablar hoy? Te estoy diciéndome de peras que yo tengo cosas pendientes con ese Voy a aprovechar esto de cuarzo que tengo para tapar Pues este huequito que me quedaba Que me había quedado sin cuarzo y bueno Voy a saltar la escalera ¿Qué? Qué mal, voy a saltar la escalera ¿Por qué? Mirad No puedo ahora mismo Voy a poner esto por aquí Aquí Si te levantas, ¿qué es mejor? ¿Venir por aquí? ¿O por aquí? Voy a dar donde llega la tonta vuelta A ver, vamos para acá Tapo, tapo, tapo Y tapo Ostras, me ha dado justísimo Y esta puerta, que no sé de dónde ha salido Se me habrá roto de algún lado De la cocina o de algún sitio Pues mira, ahí se queda de momento Y ahora sí que sí Ya la primera habitación está terminada Simplemente entras Tienes la cama Una mesita de noche La otra al otro lado Que ya ve de cuál quiero poner Tengo el armario con el espejito Tengo una cómoda Y cuando entras tienes el baño Que oye, la verdad está bastante bien Está bastante grande Voy a poner de momento esto aquí Porque no se generan bichos Pero aquí nos lavamos las manos Aquí hacemos lo que tenemos que hacer Y aquí nos duchamos Y aquí lo que me gustaría hacer Creo que lo voy a intentar hacer ahora Me haría falta uno más de cuarzo Mira la escalera, ¿eh? Un momento Si yo subo la escalera por aquí No, otro más A ver A ver, ¿qué? Si yo subo la escalera Que voy por aquí subiendo Pam, 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 pam Es de radio ¡Oh! El final de la escalera Ya, eso tengo que arreglarlo Si ya lo he dicho mil veces ¿Sabes? Aquí me había una mesa de crafteo Abajo, abajo, abajo Aquí Vale Con los tres de cuarzo Quería hacer yo Esto ¡Ostras! ¿Cómo se ve esto, no? ¡Qué guay, no? Hombre, bonito se ve Pero... Porque es peligroso, básicamente Oh, Blanco se va a decorar Lo oficial de la serie, ¿no? No Ah, vale Te digo yo y a ti que no Vale Y esto así Pero no te deberías contratar a algo En plan ducha Eso debería decir Porque hay aquí un montón de tumbas Te las voy a quitar, ¿vale? Espérate, espérate Para que la gente lo vea Esto así ¡Mira! ¿Ves? Así Y te duchas aquí Ajá Vale, y ya pondré la mampara Y todo eso A ver ¿Qué me dices de las tumbas? Pues eso Que están aquí Eh... Señor, me molestas Cabeza, tú también Perfecto Cojo esto Eh... Madre mía Lo que tengo que arreglar yo aquí ahora ¿Dónde están las tumbas? ¡Ah, vale! Las tumbas que estaban ahí Mirad, chico De verdad Pero esto ya no fue cosa de Black Sí Cuando brasa todos los alberados estos Se empezaron a caer Eso ya fue cosa tuya Estás compinchado con Black Para traerme la desgracia Yo no Ah, te he quitado el de cuarzo Señora de... ¿Ves? Si lo que yo te diga Me odias ¿De qué? ¡Que me odias! No puedo decir bien la te Me duele No, no, no Vale ¿Me has costado el de cuarzo Que me has quitado? No Pues pónmelo Estoy intentando cogerlo Porque hay demasiada basura Vale, entonces Tenemos la habitación hecha Completada Esto no sé por qué O sea No entiendo en qué momento Ha sucedido esto Vale O sea Hay como una mina Justo al lado de mi casa Uy Esa es más rara ¿Por dónde has entrado A esa mina? ¿Aquí? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Por tu casa? No, 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 no Justo cuando Black Ha explotado esto Se ha abierto aquí Esto de aquí Y yo no sé ¿Qué es eso? ¿Lol? Yo en algún momento Creo que he hecho Semiascante cosa ¿Qué paranoia es esta? No tengo ni idea De la paranoia esa Pero bueno La cuestión es que aquí había Lava Me lo ha quitado Me ha descubierto el secreto Y no puede ser Acabo de salvarme de la muerte segura ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Porque he saltado Haciendo tirobuzones Y he caído en tu huerto Con la suerte Y ahí es lo que me ha salvado Que he caído justo en el agua Ah, mira tú ¡Mira tú! Vale, esto ya lo quito Yo no sé qué me pasa Que cada vez que intento coger La obsidiana Acabo cogiendo El cuarzo ¿Qué haces? Coger el carbón que hay aquí ¿Qué carbón? ¿Qué es dejar eso? Que hay que rellenarlo En vez de quitar lo que tiene Esto Vale Creo que lo he cogido Pero desde aquí Oh, lo he puesto Lo he puesto Y aquí también No, este no me deja ¿Por qué me lo has cubido? Para, para, para Para, para Para, para ¡Ah, y se ha quedado ahí arriba! Sería asqueroso Ven aquí Se ha quedado ahí arriba Aquí Vale, lo he cogido, ¿eh? Lo he cogido, ¿eh? Ahí, vale Ahora sí Y me faltaba El cartelito este Así Se me ha olvidado poner la protección ¿Qué es esto? Hola, Vlad Anibalito Me ha perdido matrimonio Uy, le han dejado algo ¡Ah, vale! Y esto no lo puedo abrir yo ¿No? No sea como sea Oh, mira Black tiene carbón ¿Lo quieres? ¿Dónde, dónde, dónde? Toma Para ti Hola Gracias De nada Y esto no lo puedo abrir yo ¿Verdad? No Pues no ¡Qué mala suerte! Esto me gusta La papelera No hay nada Hola Hola ¿Qué? Como se entere Yo me voy Yo me voy Y todavía te he pensado La casa entera ¿Qué? Que todavía te he pensado La casa entera Sí, hombre Ya, bastante me hizo Delante de mis narices Bueno, bueno, bueno Tú pide a Black Que entienda algo A ver si lo entiendes Fuerte, eh Fuerte La quita Porque tú no vas a ir yo Nada Que si no irás tú Ah Eh, otro aquí Eh, ¿y ese quién era? Pues no sé Pero quita la tumba Porque si no Se va a generar por aquí De todo Pero absolutamente De todo Tengo una idea Súper genial Yo tengo otra Dime una cosa Mira, aquí hay un montón La tumba del Raikki Que no lleno Hombre, por supuesto Todavía estaba ahí Sigue aquí, sí Madre mía Hola Cuanta gente, ¿no? Mira, aquí derecha ¿Dónde estás? Aquí allá del dragón Ya Toma No me interesa Tanto tiempo esperando Para nada Espera Pero ven Hombre, claro ¿A dónde? Mira Pero ven Para Aquí tienes pesadilla A ver, tienes que decirme Un miembro de la serie Para algo bueno O para algo malo Ah, dime uno Eh Palitos Vale Vigilaremos a palitos Vale De momento ven aquí Porque necesito coger Una cosa de mi casa Que no sé si tendré O tendré que hacer Pero Pero Aún así Tengo que coger Cosillas Uy, ahora como Como no hay la lava Cae súper rápido Y no sé Me da cosillas Estaba esperando Que se abrieran Estas puertas Automáticamente Estoy fatal Estoy fatal Vale No Adiós Vale No tengo Tengo que hacer Perfecto Está despierta Oye, voy a hacer una cosa ¿Quiere dejarla? Siempre igual ¿Qué pesado eres? Eh, sabes que Al lado del váter Ajá Tiene que haber siempre una cosa Ajá Ahí Venga Gracias Black Por tu aportación Ahora Tengo que venir aquí Y tengo que hacer Lo que quería ¿Qué haces? ¿Tiene tu huella La habitación sucia? La tiene sucia Sería muy limpia Está sucia Ven a verlo ¿Qué? Mira Ensuciado Pero bueno Límpialo ahora mismo Esta ha sido tú, ¿verdad? Tú la has ensuciado Ella Pues límpialo tú Te está echando la culpa Pobrecita No, eh No Se la ha hecho fuera El que se ha hecho fuera Acá Espera un momento Que coja una cosa ¿Cómo que se ha hecho Caca fuera? Sí No lo has sido tú, ¿no? Por casualidades De la vida No ¡Ey! ¿Qué le he hecho? ¡Eso ha sido tú! ¡No! ¡Mira! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ponte en posición! No, pero ahí arriba No, abajo ¡Ponte en posición! Más adelante Esto tiene toda la pinta ¡De ser tuyo! ¡Qué cruel! ¡No te pases! Encima Nos hemos quedado sin bate Cristo explotó a su propia casa Bueno, pero ha sido divertido Si no tuvieras esa armadura Sería más todavía Ya En fin Tengo una cosa que hacer Ajá Porque he cogido Una cosa prestada De casa de black Pero claro Yo no tengo la... No quiero tener las manos sucias Por lo tanto Vamos a limpiarnos Las de alguna manera ¿Has explotado el váter de tu señora Manny? Es decir, ya te has ensuciado las manos No, no, no Esto y un libro Primero tenemos que mirar Que Dani no tenga Así que vamos a casa de Dani, ¿vale? Vale Voy arriba No, no, solo arriba Me quita la gracia de los paseos por el mundo Es que yo no puedo subir de otra manera No vuelo como tú, paseo por el mundo Yo vuelo y me paseo Madre mía, la casa de Manny Ya, pero es que yo me estoy paseando Lo que pasa es que de mi casa arriba Tengo que subir de alguna manera Madre mía Pobre Dani No, pero escúchame Que en verdad el puente lo puede mejorar A ver Así En verdad es mejorable esto No Ya tiene una ¿De qué? Una mesa Te vas a regalar la mesa esta de Black Raro Vale, pues Ay, mira, ya sé que se la puedes regalar ¿A quién? A la Boyle También tiene Creo que ya no Creo que ya no Confirmamos, ya no tiene ¿No tiene? ¡Es verdad, es verdad! Me acuerdo lo que pasó Y no me acuerdo ni donde estaba, ¿sabes? Vale, vale, vale No me acuerdo ni donde la tenía Creo que era aquí Sí, era aquí Al lado de las funciones Vale Entonces vamos a venir aquí Al lado de su buzón Vamos Uy, no, no, no Vamos a abrir el libro Y le vamos a poner Querida Mary Dos puntos Como sabrás Black Ha estado Liándola Mucho Por todos lados Milo Está aquí Milo De Ármore Fue asesinado por un zombie ¿Milo? Sí, Milo ¿En serio? Ágalo de, ágalo de Espérate Así que creo Que Debería Tener Un Escarmiento Muy bien Eso creo que estaría de acuerdo Todo el mundo Eh Para compensar Alguna De tus Pérdidas Te regalo Bueno Bueno, sí Te regalo Esta mesa De encantamientos Que Le Pertenecía Vamos a ponerle Que tenga cuidado Porque ahora tendrá una cosa de Black Cuidado Disfrútala Puede ser el efecto contrario Que Black la vea allí Y diga Ostras, me la ha robado No, 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 no Oh, sí, 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 sí Eh Regalo Firmar Vale Y ahora yo Le pongo el libro Le pongo la mesa La firmamos Y le mandamos a Mary Su correo A ver ¿Dónde está Milo? Milo Aquí ¿Dónde es? Aquí Te has empanado de la vida A ver Ay, que Milo De Armored Fue asesinado Por un zombie Miró 55 días Pobre Milo 55 Es como Cookie ¿Eh? Es como Cookie Ah ¿Y qué? Ay, no puedo Mirá que monada Parece que lo ha picado el culi Y se va arrastrando Eh Me encanta Bueno, pues ¡Me cago a Milo! ¡Yepa! Ahí está Milo Pobre Milo Está ya podrido Pobre Milo ¡Eh! Tengo un hombre lobo en mi casa Vamos a matarlo antes de que se convierta ¡Se está convirtiendo! ¡Se está convirtiendo! ¡No, no, no! ¡Ostras! Le echando ¡Ostras! Estaba sufriendo Te lo oscuro Pensaba que no llegaría Y la del bicho este del álbum también Lo habéis visto, ¿verdad? ¿El qué? Me han desaparecido las frescas ¡Míralas! Que me desaparecen las cosas, chaval Últimamente en el inventario Claro, acaban de aparecer ahora Pero hay veces que aparecen las cosas Y veces que no No, en serio A ver, con los mods Siempre hay cosas O sea Ya, pero a mí no A otro A otro Claro, a ti, por ejemplo Que tú eres muy comprensible En esos asuntos Claro, claro Claro Vale, ahora necesito tu ayuda Como en antaño ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué quieres? Como si nunca me hubieras dejado pedir ¡Buah! Pues ahora mismo no voy a poder hacer esto Pero bueno Eh... Es que necesito ir al Nether Pero... ¡Uy! No sé si tenía cubos ¿Ves? Ahora no sé si es en esta serie O en la otra Estoy un poco confusa En la otra Tienes cuarto No Cinco cubos Era en la otra Ah, yo tengo cubos, eh ¿Cuántos? Muchos Es que necesito unos cuantos ¡Ah, mira, sí! Tengo cinco cubos aquí Vale, pues me voy a el Nether un momentito, eh ¿Para coger lava? Sí Vale Spawn, ¿no? Sí Tienes cuarto cubos aquí Vamos a bajar Para por lo menos arreglar esa parte Que no me gusta que esté así un poco al descubierto Porque la gente ve mi casa perfectamente Cosa que no quiero Entonces lo que me gusta Este tapadito Con la lavita Y si se quieren arriesgar Que se arriquen Si no, ya es otra cosa No voy a necesitar tantos, eh Ya estoy ¿Cuántos has cogido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Me sobra con eso Vale Entonces ya no voy a coger más ¿Ya vas a coger más? He liado, he liado, he liado Aquí, vale No está ¡Eh! Es que sin querer me iba con el Warburg Si quieres dice, sí, sí No, sí, sí, en serio Ay, qué pesado, qué pesado Tanto dicho Hombre, gracias, creeper Vale, me pongo uno aquí De hecho, no sé si con tres me sobra Ahí ya Aquí Eh, uno en medio Ah, no, con cuatro diría entonces ¿Dónde estás? ¿Vienes? Ahí, vale ¿Me pasa dos? ¿De momento? No sé si con dos ya está todo A ver Uno Y Dos Lo único que, claro Esto está así Eh, me falta un poco de cuarzo Que no tengo Tengo Ah, sí, mira Tengo un bloque justo ¿Me dañito el cubón? Un momentito, por fin Así ¿Y esto por qué no se ha puesto? Hola ¿Dónde falta? No, me faltan más ¿Cuántos? No sé, tú dame Gracias He tirado los cubos Y no los ha jugado Ahí Vale Toma Uno Dos Vamos a ver Que no caminaba No sé por qué Eh Es que creo Que me falta aquella esquina Pero no llego Aquí Así No, esta no es Algo falla Eh Eh Aquí Vale Ahora ya está Completa ¿Puede ser? Creo que sí ¿Cuántos cubos te faltan? Me faltan Había dos cubos Uno Sí, porque yo tenía cinco Toma Tus cubitos ¿Qué has hecho aquí? Pues te lleva otra más Pues de momento no A mí me gusta Me encanta Ay, pero me has dado un nivel helado No Toma Me había saltado a la vez Me había saltado a la vez Y no me había leído Estaba mirándote a ver qué tal Eh Esto No sé si tiene corrientes Si tiene corrientes Pero por qué Si te he puesto el cubo ese Claro Y aquí te dice que O sea Me ha dicho que te lo veo entero Y no es verdad Lo pones ahí Por fin O sea Te asegúrate que todo está bien Que yo mato a los zombies Pesado 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 Al final no sé qué pasó Nunca con el café Porque es un Mira, mira, mira Madre mía Toma Pedazo de salto Esto se sigue llenando Un poquillo Ah, ya sé Qué problema Tiene ¿Cuál? Ya hay corriente Bien Los dos del fondo Que no los tenías bien Y me falta Pues este cubito de cuarzo Que irá a coger el cuarzo Pues en cuanto pueda Uy En cuanto estés Claro Para el siguiente libro No, no Capítulo no O sea Tengo que ir fuera de cámaras O como Pongo en un directo No voy a estar aquí Cogiendo cuarzo A lo loco Durante tiempo Y tiempo Porque necesito muchísimo Tanto para arreglar Todos los destrozos Pues como para terminar El edificio Que no me queda nada Madre mía Casi Nada Mira Aquí le está dando Aquí No veo nada Ah, vale Pues nada Yo creo que por aquí Podemos ir dejándolo Chicos Ir a avisar a Mary De que tiene un regalito En su uso De mi parte Vale Pero a Black No Le digáis Nada Nada Así que nada Ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Pues eso Hasta luego O lo que pide cámara Adiós Adiós